¡Lo imposible daremos señor! ¡Volultad señor! ¡Volultad señor! ¡Volultad señor! Autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Embajada de los Estados Unidos inauguraron la Academia del Sistema Penitenciario que lleva el nombre del Dr. Roberto Santa, propiedad que fue extinguida al exmandatario Otto Pérez Molina, llamada Finca El Escondite en Zaragoza, Chimaltenango. Francisco Rivas, titular de la cartera del interior, indicó que es un avance significativo que se le está dando al sistema penitenciario y el fin es darle continuidad a la formación de los nuevos agentes de vigilancia y tratamiento que forman parte del nuevo modelo de gestión penitenciaria. También agradeció la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos y República Dominicana. El terreno está conformado de seis fincas que según el Ministerio Público se adquirieron en el 2009 y 2014. La extensión es de 16.79 hectáreas y que se presume que su valor supera los 2 millones de dólares. Ahora la propiedad se encuentra bajo el resguardo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Por aparte, el gobierno de los Estados Unidos fue el encargado de la remodelación y readecuación de los ambientes de la casa, teniendo una inversión de un millón de dólares, equivalente a 7.8 millones de quetzales, mientras la capacitación de los 85 estudiantes graduados en República Dominicana, país que costeó los gastos. En la finca funcionará la Escuela de Modelo de Gestión Penitenciaria, donde instruirán agentes penitenciarios con formación especializada. Para DCA TV informó Noé Pérez.